Cruz Azul contra Santos Laguna, horario canal TV y cómo y dónde ver la final de la Liga MX. Con la finalidad de vuelta entre Cruz Azul y Santos Laguna, la máquina parece que tiene todo para finalmente volver a ganar un título después de 23 largos años de espera. Los cementeros confían plenamente en que este año es el bueno para cortar una racha de 7 finales perdidas de forma consecutiva en el máximo circuito. Juan Reynoso y los suyos esperan poder regalarle esa alegría que saben que le deben a su afición. Del otro lado, los guerreros necesitan venir detrás y quieren salirse con la suya. El cuadro de Torreón sabe bien lo que es remontar una serie por el título después de haber perdido en los primeros 90 minutos. Por lo que la desvendaja parcial no es algo que los asuste. Los verdiblancos saben que la presión está del lado del equipo capitalino y buscarán aprovechar esa sustitución para poder quedarse con el título. ¿En qué horario se juega Cruz Azul contra Santos Laguna, Liga MX? El partido comenzará a partir de las 20.15 horas en la cancha del Estadio Azteca para definir el nuevo campeón del fútbol mexicano y cerrar el guardián de 2021. ¿En qué canal ver la máquina contra guerreros final de vuelta? Para poder ver este partido podrás sintonizar las pandillas del canal 2 de Televisa o del canal 7 de TV Azteca en señal abierta, ya que estará disponible para todo público. O si lo prefieres también lo podrás disfrutar a través de tu DN en el sistema de televisión de paga. En el partido de ida, los de Torreón no pudieron aprovechar la localía y se fueron con las manos vacías del TCM. En un encuentro muy parejo, Luis Romo se encargó de dar la ventaja a Cruz Azul con el único gol del partido. A pesar de los intentos del ataque de los guerreros, la defensa celeste logró soportar el partido y evitar que los locales empataran. Ahora todo parece indicar que la máquina tiene todo en bandeja de plata para poder hacerse del campeonato, ya que los capitalinos marchan con un paso perfecto como locales en esta liguilla luego de vencer a Toluca y a Pachuca. Un empate sería más que suficiente para mantener la ventaja en el global y coronarse por novena vez en su historia. Mientras tanto, los de Torreón esperan volver a remontar una desventaja para luego coronarse campeones. Además, los laguneros ya saben lo que es derrotar a los cementeros en una final, pues lo hicieron en la clausura 2008.